Si no me hubiera pasado lo que me pasaba Es seguro que mi mundo fuera diferente Cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mi se está muriendo sin sentir dolor Acayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano, vaso de cariño Y acorralado me tienes tú A por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi dedica? ¿Cuál sería mi poema? Si te bate mi vida ¿Cuál sería mi condena? ¿Por qué me dominan tus palabras? Y en cada beso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer A ver, Moisés, Moisés Brito A ver, no, mucho gusto Oye, papá, Julio Quintana Ay, hombre A ver, no, mucho gusto A ver, no, mucho gusto Vale, Manuel Vega Que buen caballero repite mis manos Para usted y para su señora Visite lanea de la Iglesia ¡Vá, vere, no! ¡Vá, no! ¡Vá, no, mucho gusto! ¡Vá, no, mucho gusto! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!